¡Suscríbete! 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 Vamos, 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 vamos. 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 9 9 10 12 12 12 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Dale Vargas Tres ritmos eso es Tranquilo, tranquilo, no te has saltado No llegas, no llegas Coger a Gómez ¡Ey Pereira! Tranquilo Otra vez ¡Y cambio! ¡Y cambio! ¡Y cambio! ¡Y buen descanso! ¡Ya está! ¡Nos vemos mañana! ¡No, no, no!